A ver, vamos a grabar esto Fijaros Como Shoka aquí veis Van emitiendo ondas para afuera Luego por aquí van emitiendo ondas por afuera Para afuera, aquí supongo Que estarán bien, estarán emitiendo y por eso Se crea esta interferometría, que ahora me voy Acercar Pero bueno, venga, vamos a darle un momento Deberíamos de tener toda España Como esto, más o menos, lleno de nubes Fijaros, como Shoka se va Para allá, se va para acá, Shoka con las Emisiones de frecuencia Que emiten desde España O los positivos que añaden A tierra, por los cables de Alta tensión o algo así No sé, porque fijaros como se curva Mira, veis, se Shoka Y se curva Entonces, otra cosa más, esto Fijaros, viene para abajo, viene para abajo Y se van viendo las ondas, como van Viniendo, veis, para abajo Van extrayendo la energía para abajo Se van agrandando Porque va siendo como un conjunto O esto como No sé, como si tuviesen todas estas zonas Hackeadas Entre Portugal, estos radares de aquí Fuchal y Ponta Delgada Fijaros las curvas que dan ahí Ti, 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 ti Eso no son curvas naturales Eso son curvas por las emisiones de frecuencia Que salen de las islas Ahora, vamos a ver otra cosa Desde aquí, mirad Como van emitiendo desde aquí para allá Mirad Porque si nos acercamos Se ven las ondas perfectas De interferometría Van para allá Van desde aquí Desde aquí Desde aquí, desde aquí Veis aquí como Shoka También como una especie de barrera Invisible De frecuencia Que van emitiendo para afuera A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Pues a soplas Mira esto Esta línea de aquí Mira Ti, 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 ti Pues Me da la sensación De que todo esto Va unido con lo que está hackeado de aquí O sea Que está toda esa zona No solo es esto de aquí Sino que todo esto está interferido A la misma paz A ver ¿Veis? Porque lo que van emitiendo Lo que van ¿Cómo digo yo? Expulsando desde España ¿No? Que debería de entrar Pero lo van expulsando 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 ¿Veis? Va chocando con esto Que viene de aquí Porque la corriente en chorro Va así Haciendo como una serpiente ¿No? Entonces Por aquí creo yo Que debería de bajar para abajo Y luego subir por aquí Pero fijaros como Ahí lo tienen todo parado ¿Veis? Es que además son dos vórtices Se podría decir Como dos polaridades ¿No? Algo así A ver Lo vamos a poner así Que es que Así es que es feísimo A ver Espérate Vamos a ver esto Dios Dios Todo esto Como está De destrozado Colega Vamos a ver Lo voy a poner en el modo este Es que aquí se ve Feísimo Colega Feísimo Pero fijaros como va esto Que parece que va por aquí Y todo esto Y viene por aquí Y llega por aquí Y todo esto como interferir Una cosa así Ahora luego claro Esta parte de aquí Pues emitiendo para afuera Además que se ve claro Como va llegando las ondas Para afuera Eso no es natural Por supuesto Ola Así para afuera Grande Es que aquí Aquí en el centro Da la sensación también De que hay algo Mira Aquí veis Se hace como más circular Todo Como que se pone más circular Veis Y luego va para arriba Aquí Y esto mirad Como lo van arrastrando Para abajo Ya descuartizando Descuartizando Descuartizándolo Mirad Aquí también hay algo Pero llevo viendo Unos pocos de día Bueno La cosa es que ayer No movía apenas El club Baternal Lo puse un momento Para acá Pero nada Lo dejé así Y resulta de Hoy hace más calor O sea Que me tengo que tirar Yo dos horas Todos los días Ahí en la azotea Moviéndolo Para derecha Izquierda Para centro Para arriba Para el este Moviéndolo 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 Para que coja Y parece una tontería Pero hace más fresquito Porque eso no es casualidad Que yo haya estado Dos días subiendo A la azotea Y ya estaban Cambiando los partes Meteorológicos O sea Va a bajar la temperatura Coño ¿Dónde está ahí La casualidad? ¿Me entendéis? Es que tengo un tubo aquí Bueno Vamos a ver hasta aquí